Estando con ella y pensando en si, que tontos, que locos, somos tu y yo Me gusta los cheetos, bujaja Hola Bianca, te reto que hagas una fiesta y invites a todos a la alberca y lo encierres Saludo al Split XD, bueno, ahora pondré que hay fiesta en mi casa, vengan todos a ver si alguien quiere venir conmigo, bujaja YOO Yo también Ok, todos los que quieren venir a entrenar carro XD, vamos a la fiesta Yo también Si, 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 subanse, apurenle XD Listo, llegamos, vengan Guau, está bonito Vamos pa' la piscina para que vean un guu Entremos a la piscina juntos Búscate otro, yo soy una persona normal, le tira a la piscina Uy, se puso un poco raro la situación, eh, caray Ay, me ahogo, no puedo nadar, triple A Perdón, pero era para que aprendas que no podemos estar juntos porque tú eres tocino y yo robux Soy Becky G, hice nadar, solo quería que vengas conmigo Ya está los dos en la piscina, es mi momento de encerrarlos, bujaja, listo, my gosh, creció el piso, perdón XD ¿Quieres matarnos o qué altezas? Ay, muchas gracias, así podré estar con él por toda la vida No mi peor pesadilla Voy a quemar tu casa Mi casa es antibalas XD Gijis, y esto es un regalito adelantado de navidad, disfruten Te odio, ah Ven aquí, güero, vamos a Hola, Bianca, te reto que busques novio en Brocaven, cuando alguien te diga que si le dices no, no quiero que mis hijos salgan feo y te vas como una divaza Bueno, en este caso voy a sacar mi cartel super suculento que me ayude en el amor bujaja ahora si que vengan mis presas Yo quiero ser tu noviembre Tú quieres ser mi novio XD Si toma flores para ti Busco novio Que no miras que estoy conquistando a una damisela No te hará caso, eres un interesado Y tú buscas novio niña rara Si, si, pero no aceptes niña, él es un interesado Rata de dos patas Perdón, ya se fueron las chismosas Verdad que si me aceptas como tu novio soy muy guapo además seré el perfecto novio para ti No, no quiero que mis hijos salgan feos Así que te vuelves mi enemiga Bueno pues te metes con te metes con mi escobazo legendario de mi sensei y este escoba lo traje del tercer mundista es uno legendario y te voy jijis Ay yo solo quería ser tu Ay mi hijito usted se metió con mi escobita x de jijis pero ya sanara ahora si me voy jugaj Te reto a quien robes casas con traje de dinosaurio 2 Vestirte de salchicha y decir las salchichas dominan el mundo 3 Buscar hijos y luego quemas la casa y los dejas ahí Ya estoy vestida de un dinosaurio super inalcanzable y jis bueno iré a una casa Ya encontré voy a poner mi escalera para subir a la casa y ya entré Y que buena soy en esto ahora subiré arriba por mi dinerito Tenemos problemas técnicas a la dueña Esta caicare no me había fijado Yo me corro más rápido que un carro Ay no manches me mato a xd Bueno aquí estoy en otra casa y estoy buscando mi tesor mi dinerito Y ya la encontré ay que felicidad bomba Y ya esta ya tengo mi dinerito Bianca millonaria dino bujaja xd No pero me iré a festejar en Dubai con mi camello Me iré rápido para que no me encuentre la doña Oye dame mi dinero as Con su permiso me voy gracias por el dinero bujaja me gane la loteria o si o si Las salchichas dominan el mundo Que fea una salchicha guacala Las salchichas son lo mejor del mundo Ja 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 están bien veas igual que tu las salchichas Con mis hermanas salchichas no se meta eh Que no te acerques que llamo a la policia Hola quieres ser mi hija Si que emoción mami vamos a casa Que linda niña vamos a casa esta sera tu casa ahora mi hijita Awww que hermosa casa mamá Iré a mi habitación Bueno chicos ahora que mi querida hija se fue a su habitación voy a aprovechar el tiempo Para prender fuego a la casa voy a ir al patio y pues le voy a prender fuego esta cosa Y ya este experto en esta la verdad xd Y dijis bueno ahora voy a ver a mi haciendo Lo robare ella ni se entera quien soy yo en realidad yo soy chico jaja Y le robare todo su dinero cuando vaya a dormir la vieja y ser bien rica y podre operar los labios para tenerlo como la cardassian jaja Soy tan genial esa vieja llorara cuando se entere que le robe Es una falta de respeto que me digan vieja cuando aún soy una niña, pero bueno, ya se viene lo chido JCJS. Incendio mami hermosa mami, vámonos a horta casa, tengo miedo, aún soy joven. Ay mijita, te adelanto tu regalo de navidad con mucho amor. Ya no me quieres porque eres así, guá. No que me ibas a robar mi casa, pues veablo querida Gilgis. Te buscaré hasta el fin del mundo. No creo que me encuentres carita fachera, facherita que sigue el próximo reto. Hola Bianca, mi reto es que te busques un novio y le engañas con otro y cuando se encuentren les dices que no los conozco. Jaja XD, bueno todo por ustedes, busco novio, atención XD. Yo. Si acepto que seas mi NB. AW, tan linda eres el amor de mi vida, te quiero bebe, ven vamos a la piscina o quieres ir a departamento. Vamos a tu departamento. Vamos a mi departamento bebe. Si vamos ya quiero ver tu casa. No pueden conmigo frontear a toda mi pandilla de luchanar. Que bonito, tiene una buena combinación. Bebe te quiero mucho. Estas medio raro pero eh. Te adoro amor, sabes que vamos a ir a la playa, vamos a festejar nuestro aniversario, vistete. Dos mil años más tarde. Listo amor, vámonos de aquí. Llegamos amor mío, todo este océano lo compraría por ti para que toda tu hermosura esté ahí, así podré ver tu cara todos los días, te amaré hasta que mi alma me iré a cambiar. Ay que mala soy jijis, pero me voy a buscar a otro chico, si o si como mi víctima. Sé mi novia, eres una diosa madre mía, eres muy hermosa en las tres hijos eran bellos. Vamos a tomar café, vamos que tu hermosura brilla. Ay bueno que me ibas a decir eh. Lo he pensado mucho y quiero casarme contigo, estamos destinados a estar juntos, acepta. Ok, acepto JCJS. Tendremos hijos y seremos felices. ¿Qué haces aquí? Te busqué por todos lados, ¿qué haces con ese tipo feo? Vamos a nuestro departamento. Ay bastardo, ella es mía, hemos tenido a A. ¿Quieres pelear? Entonces peleamos por ella. La neta no los conozco a ninguno de los dos XD, no sé quién son, yo me voy mejor jijis. ¿Qué haces aquí? ¡Suscríbete al canal!